El Museo Nacional de Arte se suma al festejo por los 50 años de creación de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, y proyectará de manera gratuita 12 de sus documentales realizados para celebrar su medio siglo en la información. El 4 de abril, de 10 a 12 horas, en el Auditorio Adolfo Vesmaugard del MUNAL, presentará el documental 25 años sin la URSS, un recuento histórico que narra la desaparición de las 15 repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Grandes series, grandes fotógrafos, Federico Gama muestra el uso de la luz que el fotógrafo empleó en su serie Los Iluminados para retratar personajes de la cultura mexicana. Indígenas en la Ciudad de México visibiliza la exclusión y discriminación que viven las personas que transforman a la ciudad en un lugar multilingüe y pluriétnico. El documental Samba y Carnaval, símbolos de Brasil, será la muestra de un ritmo que otorga una identidad propia a un país de múltiples influencias. Notimex.